Viví la vida, viví la vida porque es tan bella Y la alegría desde arriba siempre me llena Viví la vida, viví la vida porque es tan bella Y la alegría desde arriba siempre me llena Que no se turbe el corazón porque en este mundo hay aflicciones Jesús es la razón y el motivo de mis canciones No te embriague con vino, el ojo al aire y solución Llénate de su espíritu porque él da la salvación En mi vida pasada muchas cosas busqué, los placeres me daban Pero nunca encontré el cariño de mis hijos El amor de una familia, esta paz tan linda La bendición del rey Yo quise llenar con cosas este vacío del corazón Yo quise llenar con cosas este vacío del corazón Lo llego de mucha gente, solitario en mi destino Así fue que Cristo vino y me sacó de ese ambiente Como la samaritana junto al pozo de Jacob Ella quería beber, agua a Cristo le brindó Agua que da vida eterna, agua que da salvación Dame del agua que salta para la vida eterna Del agua que le di a la mujer samaritana Quien beber esa agua no vuelve a beber Las aguas de pecado que el mundo le da Quien beber esa agua no vuelve a beber Las aguas de pecado que el mundo le da Agua que Jesús la tiene Agua que Jesús te da Agua que a ti te conviene Agua que te saciará Porque esa agua que viene de arriba De verdad te llena y no solo la barrica De mi interior corren ríos, agua viva Vivir para Jesús, eso me motiva Yo quiero tomarle, también sumergirme Comercer por quebramos, agua es combustible Con el pastor Aguirre y con Eric Sedeño Estamos tirando plena al estilo panameño Quien bebe esa agua no vuelve a beber Las aguas de pecado que el mundo le da Quien bebe esa agua no vuelve a beber Las aguas de pecado que el mundo le da Agua que Jesús la tiene Agua que Jesús te da Agua que a ti te conviene Agua que te saciará Te invito a beber Esas aguas Ay Dios mío